buenas tardes gente cica voy aprovechando que mi marido se va a quedar con los seis niños fuera en el jardín van a estar bañándose ya que ha salido buen día voy a aprovechar para limpiar las ventanas quizás pueda parecer injusto que esté yo aquí limpiando ventanas y ellos ahí fuera disfrutando la piscina pero esta mañana me ido por ahí también a comprar y cuando vuelto a casa me encontró toda la casa limpia que la había limpio entre todos y mi marido había hecho la comida había limpio la cocina también así que bueno se merecen un descanso yo quiero aprovechar a limpiar esta ventana ya que quita la cortina que está lavando y no lo habíamos limpiado nunca desde que hemos venido a vivir hasta casa y hace ya un año la voy a limpiar al método de jabón estropajo balleta y papel ya que está bastante sucia y necesita un poco de frotar otras veces cuando no está tan sucia simplemente le echas un spray limpia ventanas que suele ser de base de alcohol y con él con un papel o con un trapo seco y ya lo puedes limpiar pero esta vez como está bastante sucia lo quiero limpiar bien con jabón he comprado también una especie de escoba que es para limpiar ventanas que tiene por una parte como una esponja y por otra parte tiene una cosa de plástico no me acuerdo ahora cómo se llama sé que tiene un nombre que es como una tira negra que quita el agua y la deja ya limpia y seca de dos pasadas ya lo enseñaré cuando me llegue bueno os dejo una imagen por aquí que una imagen vale más que mil palabras hoy sin embargo le voy a dar con con la estropajo y con la balleta que es lo que tengo a mano ahora mismo otra cosa que me soléis decir mucho en estos vídeos es que no me ponga estas faldas largas para subirme la escalera pero es que para mí es lo más cómodo que puedo ponerme hoy porque llevo debajo un pantalón corto y una camiseta tirantes y para echarme algo encima que sea una sola prenda y que sea fresquito me va bien este vestido y este pañuelo que voy a grabarme solo limpiando una ventana para limpiar el resto ya me lo quito para aclarar utilizo una balleta nueva que la utilizó para quitar el exceso de jabón y luego ya secaré con papel papel de cocina o papel del baño o clean es lo que pille y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.